hola bueno ya salimos de los hoteles yo les estoy enseñando español les estoy diciendo Jackie Sierra como se dice Jackie Sierra en español ya practicamos y todo como se dice Jackie Sierra Jackie Sierra Jackie Sierra ya quisiera 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 Ashley Lotería 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 Estoy enseñando a mis amigas a hablar español ¿Cómo se dice Lotería? Lotería ¿Cómo se dice Lotería? Lotería 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 Oigan, oigan amores Ashley nos trajo un lugar underground en Hollywood a la vuelta de donde yo vivía ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo se llama el lugar? Ashley Venganse conmigo a un lugar underground en Hollywood ¿Cómo se llama el lugar? Y él dijo ¡Oh, sexy! ¿Cómo se llama el lugar Ashley? Venganse conmigo People are dressed up People are dressed down But it's like You have to have a secret password together ¿Cómo se llama el lugar Ashley? No, no, no Es like that No, no, no Vengase conmigo New York City Nos están viendo desde New York City Venimos a un lugar underground Que se usaba aquí en los años 50 creo, está lloviendo y todo A ver Nosotros venimos de la clase Sin arreglarnos ni nada Todo el mundo dice aquí, mis amigas Que todo el mundo está arregladísimo No nos van a dejar entrar con el chafate Así que es 1, 2, 3, 4, 5 Es que es 5 Ok, ven aquí No, 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 no No, 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 no Es que grabando Es que está en aquí, baby Hola, buenas noches No, 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 no Ok, me voy a ponerlo ¿Por qué? Están hablando con los fans Ok, me están mandando la... Porque por estar live Los quiero mucho A ver si me dejan entrar